Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Federico Pistono como el ponente de hoy por la mañana. Él es un emprendedor social, que lo conocisteis ayer en una de las mesas, y también es un escritor, un escritor de éxito, y también un periodista. Algunos sabréis ya que él ha escrito un libro llamado Los robots te van a robar tu trabajo, pero eso está bien. Y hoy está aquí para hablarnos de educación, siguiendo nuestra propuesta para decir a todos que el Internet es para todos. Voy a hacer una gran presentación. Hola a todos. Voy a hacer que esto funcione. No quiero decir que mi presentación sea fantástica, pero sí os voy a dar unas cuantas ideas para poder conseguir que hagáis unas grandes presentaciones si podéis empezar vuestra sociedad o vuestro proyecto. En los tres últimos días he dormido exactamente cuatro horas, dos horas antes de ayer y dos horas hoy. Es un buen comicio. Bueno, la energía tiene que estar muy bien pulida y energética. Tienes que decir justo lo que quieres decir en cada momento. Cambié mi exposición ayer por la noche, en un último momento. Nunca hagas referencia a tu presentación, pero siempre rompo las reglas y hoy voy a dar la mía. Esta es mi compañía que se llama Explory. Pero antes de que os hable de ella, os voy a hablar un poco del contexto. Porque en realidad yo ahora vivo en Nueva York. Tengo esa gran empresa con un equipo. Voy alrededor del mundo dando ponencias en distintos sitios, en empresas, en eventos de TED. Pero antes de eso, yo era un pequeño niño en el norte de Italia y como podéis ver, era el más grande y fuerte de todos. Sí, era un buen momento en mi vida. Yo estuve a punto de dejar la educación tradicional porque el sistema de educación, especialmente en mi escuela, pero después tuve experiencia con muchas escuelas, realmente no era muy promotor de la creatividad y de la idea de los jóvenes. Y a los 16 años dije, puf, mejor lo dejo porque esto no va conmigo. Además, alguien me dijo que era estúpido y que jamás podía conseguir nada. Todo eso continuó y continuó hasta que de repente un día un hombre llega y dice, ¿No conoces esas escuelas llamadas United World College? Donde básicamente es como ese sitio de ensueño donde no hay niveles, donde las clases no son obligatorias. Tú puedes hacer exactamente lo que tú quieres, hacer los cursos que tú quieres, crearte tu propio currículum. Vives junto entre las idades de 16 y 18 con 200 personas de distintos países, muchos países. Y nunca puedes entrar a través del dinero, sino solamente a través de becas. ¡Wow! Tengo que ir allí. Y contra todas las predicciones y lo que decían los profesores que decían que era estúpido y que ni siquiera debía decir que quería ir, pues lo pedí y lo conseguí. Así que pasé dos años después de 16 y 18 en ese sitio tan mágico. Y el objetivo era conseguir una educación que nos pudiera ayudar a crear un futuro mejor, sostenible para todo el mundo. Y no se extrañe que vayamos a los premios Nobel, porque era la misma idea. Y esa es la idea que yo tenía cuando yo estaba en la escuela. No, no, realmente no era así. Pero lo que nos dijeron realmente es que si vosotros creéis que podéis hacer un cambio en el mundo, un cambio positivo en el mundo y tenéis un plan y hacéis acción en él, actuáis con él, entonces lo podéis hacer. No es un sueño hippie, no es un castillo mental. Y ahora tenemos la mejor oportunidad que no hubiera, porque estamos interconectados. Y entonces volví de nuevo a la escuela tradicional o al sistema tradicional de estudios y hice cursos en la universidad sobre ciencias y tecnología. Y volví, pues bueno, a ese tipo de enseñanza en el que tienes que ir curso a curso, estudiando por los exámenes y buscando cuáles van a ser las preguntas, cómo tienes que hacer el examen perfecto, sabiendo que la pregunta uno normalmente es esta y lo miras en los exámenes que ha habido en años anteriores para poder pensar qué va a ser. Y bueno, seguramente lo estáis haciendo vosotros ahora. Y bueno, era un poco rollo, porque no había pasión, no había realmente ganas de ello. Era rellenar un papel para que consiguieras un título que te diera un trabajo, un empleo. Y para mí eso no tenía ningún sentido. Así que empecé a buscar otras cosas y fui uno de los primeros en descubrir Canadá Canary y me quedé encantado. Y me di cuenta de que ahí había cursos del MIT líneos, libres y abiertos a todo el mundo. A pesar de que entonces tardaba casi dos años, dos días, perdón, en bajar cualquier vídeo. Pero los podía conseguir cursos del MIT gratis, gratuitos. Era increíble. Y en los últimos años hemos visto que han crecido otras fantásticas instituciones y start-ups como Coursera que, bueno, te dan la posibilidad de también conseguir cursos de las mejores universidades y todas por gratuitos. Yo era uno de los primeros que conseguí entrar en el Learning Course de Stanford que había arrancado en su vida Coursera. Este era el primer curso antes del curso de Peter Norway y Sebastian Thron. Y ellos realmente habían empezado este... Inicialmente yo fui uno de los primeros en IDEA. Y era una forma de poder conseguir que grandes profesores, grandes universidades pudieran ofrecer sus conocimientos a todos abiertamente. Aquí hay otras cuentas como EDX y otras tantas. Algunas son comerciales, otras son gratis, otras son de otros procesos, otras son sin ánimo de lucro, pero vi ese gran cambio que estaba barriendo completamente el paisaje de la educación tradicional. Y me pareció fantástico. Simultáneamente, después de escribir el libro de los robots, de probar el trabajo, que por cierto lo podéis leer en Internet gratuitamente porque es Open Knowledge, oí de ese otro lugar mágico que se llama la Singularity University que está en un instituto de la NASA en California, en el Silicon Valley, que se llama... Bueno, que pretende buscar el cómo afectar a mil millones de personas en diez años. Darles empoderamiento a más de mil millones de personas en una década. Y esa era la visión que yo tenía durante muchos años, pero yo no tenía ni dinero, ni conexiones, ni nada. Entonces, vi ese vídeo de tres minutos de Larry Plates en YouTube en el que decía, si yo fuera un estudiante, yo querría estar ahí. El cofundador de Google decía, este es el sitio donde tenéis que estar si queréis hacer un cambio del mundo. Así que, claro, yo dije, tengo que pedir estar ahí. Y tú eres tonto, tú no puedes hacerlo. Hay miles de personas que lo piden. Y, sin embargo, yo lo conseguí. Conseguí la beca y estuve allí el verano pasado. Y, desde luego, a partir de entonces, todo el mundo para mí cambió por la experiencia que yo conseguí, sobre todo, de otras personas. No es solo lo que tú puedes hacer, sino lo que tú puedes hacer con los demás. Esa es la misión. ¿Cómo puedo conseguir impactar en mil millones de personas? Esa es mi misión. Yo he pensado en toda mi formación, en el momento en el que me quedé decepcionado, con la educación que había recibido en la escuela pequeña en mi pueblo, y luego cuando fui al United World College, y luego cuando volví al sistema tradicional, en la universidad, y me lo pasé fatal, y me aburrí muchísimo, y luego buscar otras fórmulas alternativas para aprender e ir por toda esa experiencia como la que fui a través de ella en Singularity University. ¿Cómo podría yo tener ese impacto en el mundo? Y pensé acerca de aprender, que es una herramienta muy poderosa. Es lo que hace que toda la población se emancipe y que tú puedas hacer lo que quieras. Si no, no podrías hacer nada. Empieza por lo más básico. No me gusta educar, no me gusta la palabra educar, porque parece que es algo que te imponen, que te están diciendo que tienes que recibir algo que quieras o no, o si quieres hacerlo de otra forma. Sin embargo, aprender es bastante distinto. Es algo que tú haces porque tú estás con ese deseo, porque lo sientes así, porque tú quieres aprender sobre eso. Y entonces tú vas y aprendes. Tú no recibes una educación. Tú aprendes de algo. Y he estado hablando por todo el mundo, viajando, y he pedido en todos los países a los que he ido en los tres años, en los tres últimos años he viajado a más de 20 países, y pregunto a todos qué es lo que a ti te gusta, cuál es tu pasión, cuáles son los problemas con los que te encuentras, cómo podrías mejorar tu vida si tuvieras acceso a distintas herramientas, a gente, a políticas que pudieran ayudarte a que todo tu mundo alrededor mejorara. ¿Qué sería eso? Y yo he preguntado. Y estas son algunas de las cosas que yo he encontrado en esa experiencia de preguntar en distintos países. El primer problema que he encontrado es que la mayoría de estas compañías están en el ciclo en Estados Unidos y que todas hablan en inglés, igual que Cannes. Bueno, Cannes tiene algunos y Coursera también, pero casi todas están en inglés. Y bueno, y dices, ¡Puah! Pero si todos hablan inglés hoy en día, pero en realidad solamente el 6% de la población del mundo habla inglés. Y no, no, no falta un cero. Es el 6%, solamente el 6% de la población mundial habla inglés nativo. Y si le añades a todas las personas que hablan algo de inglés, te crees que hay 70, pero no es verdad. No es verdad. Hay más de un 70% para un 70% de personas que solamente saben decir hola, hola, adiós, Coca-Cola. Entonces, claro, hay un 73% de personas que no hablan nada de inglés y si solamente te estás refiriendo a las personas que hablan en inglés y no estás hablando en el idioma local de las personas que quieren aprender, tú no estás teniendo en cuenta una parte importantísima de la población. Alguno de los dirigentes de esas empresas de la Secure of Writing, bueno, en concreto uno de la que está en las Top 20, decía, no, no, no hay que importar, no tenemos ningún problema con estas personas porque las que realmente importan son esas que hablan inglés. Y yo pensé, este hombre está un poco mal de la cabeza. Y digo este hombre porque creo que una mujer no diría esto. El segundo problema que he encontrado es que aunque son recursos muy válidos y me gustan muchos los cursos, hay una gran cantidad de personas que dejan el curso al poco de empezarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de las personas dejan el curso al cabo de un tiempo de arrancarlo? Tú hace, vosotros hace poco que estáis, habéis salido de vuestros estudios o seguís ahí. ¿Y dónde es donde habéis aprendido más? ¿Cuándo vais a la universidad o cuando estáis luego en pequeños grupos y estáis intentando encontrar con vuestros amigos por qué esto es así y no de la otra forma? En realidad es en esos momentos cuando se aprende más, cuando estás en pequeños grupos. por eso en un curso de este estilo lo que se te hace es ponerte en pequeños grupos para que tú puedas trabajar en conjunto con otras personas. De esa forma también estarás hablando con ellos en tu propio idioma nativo. De esa forma podrás conectar mejor emocionalmente. Entonces hay otra cosa que es la tutoría. Creo que las tutorías son el factor más importante para poder conseguir que personas te ayuden y te den consejo. Y yo creo que gracias a todos los tutores y a todas las conexiones que he tenido es por lo que estoy donde estoy ahora. si no los hubiera tenido hoy hubiera hecho mil millones de errores y me hubiera dado con la cabeza en la pared mil millones de veces y de embargo solamente me he dado 100 lo que bueno es significativamente mejor. Otro problema son que las herramientas no están a nuestra disposición. ¿Qué significa? Si hay esta compañía que está haciendo esto y hay otra compañía que está haciendo esto tú puedes dar a muchas distintas. Sí, sí, sí. Los componentes individuales están a disposición pero no hay ninguna herramienta que te pueda dar la posibilidad de conseguir un curso en cualquier idioma y que que lo traduzca y que te dé la posibilidad de colaborar en distintos proyectos y trabajar en pequeños grupos y de hacer que ese conocimiento se extienda por todo el mundo y que lo puedes hacer tanto gratuitamente como bueno compartiéndolos etcétera la plataforma completa no existe y para mí entonces la educación no está de cómo y sin embargo puede estarlo y por eso empecé Explory para poder dar la posibilidad de que esas herramientas estén a disposición de todos ese es mi objetivo Explory busca que todo el conocimiento del mundo esté a disposición de cualquiera con independencia de la capacidad monetaria o de la cultura de cualquiera y eso es lo que me tiene despierto 24 horas al día como ves porque aprender es para siempre no es de 6 a los 25 sino que es durante toda tu vida especialmente en este mundo en el que estamos conectados entre todos y especialmente hoy en día en el que hay robots y en el que tienes que estar aprendiendo siempre seas lo que seas seas un agricultor un ingeniero estés donde estés no importa tienes que seguir aprendiendo y si no puedes aprender en esto ahora puedes tener una herramienta para utilizarla todos así que ese es un poquito del contexto de mi experiencia y mi compañía pero algunas aquí algunas lecciones que pueden ser utilizadas ya que vosotros sois posibles empresarios o jóvenes empresarios que vais a empezar muy pronto cuando vais a través de un ciclo de desarrollo identificáis un problema buscáis una solución y entonces ejecutaréis entonces lo vais haciendo una y otra vez y lo vas intentando hacer tan rápido como puedes si lo puedes hacer en el ciclo en tres semanas o en dos semanas en lugar de en un mes o en dos meses pues mejor para hacer esto posible necesitas unas condiciones lo primero es que necesitas trabajar en algo que realmente tenga un significado para ti porque si tú eres muy inteligente y tienes mucha no importa lo que tú hagas que conseguirás algo de dinero y conseguirás llegar al alto en cualquier empresa pero la diferencia sería para ti el trabajar con una empresa o con otra empresa sea lo que sea la diferencia la marca el que tú lo hagas si es algo que realmente hace sentido para ti que tú te levantas y dices bueno esto es lo que realmente quiero hacer hoy y lo que realmente me da sentido a mí eso es lo que hace que tú te mantengas durante toda tu vida contento en ello puedes ir cambiando de empresa pero tienes que saber cuál es tu misión y puedes ir acercándote a ella a través de distintos medios eso es lo que realmente arraiga en tus valores y cuando yo digo que tienes éxito quiere decir que estás consiguiendo algo que te da sentido a tu vida algunos piensas que es conseguir mucho dinero pero en realidad yo creo que vosotros debéis pensar que es conseguir impacto en muchas personas y por eso vais a empezar una empresa social esto era mi misión y eso es lo que estoy haciendo y vosotros escuchar 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 no vayáis intentando a solucionar los problemas los problemas de otros y decirles cuáles son las soluciones mejor no lo hagáis no sabéis ni lo que es el problema ni la que es la solución cuando hemos ido a prestar ayuda a África realmente hemos tenido grandes fracasos porque hemos llegado allí los blanquitos muy listos y hemos dicho oh os vamos a salvar y los negros han dicho ¿qué? eso de que podamos salvar a uno eso no tiene sentido hay un empoderamiento hay oportunidad por eso yo creo que hay que tener acceso igual y oportunidades iguales cada uno puede hacer su propia fortuna y cada uno tiene su capacidad de hacer lo que quieras si tú tienes pena por ellos y tú les das a ellos dinero o herramientas es como lo que les estás diciendo tú eres menos que yo y en realidad no ellos son igual que tú y han tenido la mala suerte de nacer en un país donde hay menos oportunidades pero les tienes que trabajar con respeto porque ellos saben mejor cómo buscar las soluciones locales les puedes dar empoderamiento dándoles acceso a algunos recursos pero ellos tienen su dignidad igual que tú así que escuchar 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 y yo aunque ahora aquí solamente estoy hablando porque es difícil que te tomen fotos cuando estás escuchando pero yo os digo de verdad que he estado escuchando y yo he ido a través del mundo preguntando a las personas y además tienes que soñar en grandes cosas si no no puedes hacer que nadie se sienta contento con lo que estás diciendo si tú quieres hacer un cambio real en el mundo la gente la inspirará solo si tienes ese sueño si solo quieres hacer un pequeño cambio pues nadie realmente se inspirará por eso ni estará contigo demasiado tiempo tienes que soñar cosas grandes y eso es lo que yo hice pero también tienes que ser pragmático porque veo muchas personas que sueñan cosas muy grandes y nunca pueden realmente llevarlas a cabo porque no tienen los pies en el suelo y no pueden realizarlas pero en realidad tú no estás solo y cuando tu idea está en marcha y está perfecta en tu cabeza no estás solo tú tienes que ser retado tienes que buscar que te den consejos y gente local que esté trabajando en el sitio donde quieres ayudar si no trabajas con la gente local si no consigues que ellos te digan lo que realmente quieren con ellos y con las personas que trabajan no estás solo tienes que tener eso depender de alguien no es un símbolo de debilidad sino de fortaleza es de fortaleza sobre todo cuando sabes qué persona es buena para un trabajo y para qué tipo de trabajo y cómo ellos te pueden ayudar y tú a ellos porque toda relación es sobre dar tanto en amor como en los negocios como en la familia qué es lo que puedo darte yo a ti para que seas feliz o yo sea feliz si tú estás esperando recibir algo de alguien la persona estará mucho más en plan rechazo y no querrá estar contigo buscará a alguien que dé y que no quiera solamente tomar y hablando de dar y tomar y no solamente estar contigo mismo yo voy a abrir un libro ahora que se llama Open Source Society lo estoy denunciando hoy como primicia estará también como Creative Commons gratuitamente en internet y lo que estoy buscando son actuaciones viables para empresas instituciones y comunidades que intenten hacer más sencilla la transición hacia una sociedad verdaderamente sostenible desde el punto de vista social de la sanidad pública sobre igualdad para quitar el estrés en la sociedad etcétera etcétera si tenéis ideas en acciones que se pueden llevar a cabo en cosas que puedan hacer las personas las comunidades las empresas por favor uniros al proyecto es un Google Moderator podéis poner vuestra sugerencia y la gente vota y puedes compartir ideas y yo estoy seguro de que va a salir algo muy bonito de esto porque gracias a la inteligencia conjunta de muchas personas como vosotros pueden conseguir cosas muy buenas y os pido que os unáis es gratuito y que lo hagáis saber a más personas el buen resultado será poder conseguir una visión del futuro en positivo y esto creo que puede conseguir que esas ideas se junten esta es la website opensource.net y os invito a que os unáis hay mucho más todavía por hacer cuando miro a mi pasado y yo era un pequeño niño en mi pueblecito en el norte de Italia luego iba por cintos y todo el mundo y ahora estoy en Nueva York pero realmente todavía hay mucho más que hacer cuando miro a lo que estoy haciendo ahora y yo extiendo mi fe me doy cuenta que en realidad tampoco he hecho nada tan grande porque en realidad no he podido llegar a empoderar a muchas personas hay 7.000 millones más 7.2 millones mil millones de personas en el mundo ¿a cuántos puedo llegar a inspirar? ¿qué puedo darles a vosotros? esa es la pregunta que me hago todos los días y lo que me mantiene vivo cuanto más doy más me doy cuenta que tengo que dar y todo el mundo debe dar algo porque la vida es sobre compartir y hay mucho más que hacer así que venga vamos a ello gracias venga ahora si hay alguna pregunta pensar ahora en lo que estáis haciendo si tenéis un proyecto si estáis pensando en un proyecto cualquier pregunta que podáis tener sobre eso ¿cuál es el mayor error que has cometido en tu vida? muchos vamos a ver sí mi mayor error fue no haber empezado antes yo empecé mi real transformación a los 13 años cuando estaba con el ordenador y esa era mi forma de poder buscar soluciones a los problemas a través del ordenador con esa pequeña caja y bueno pues sabía que sí que el ordenador tenía mucho poder porque podías mandar mensajes en mi mente yo empecé muy tarde a los 13 años para mí 13 años es muy tarde y vosotros tenéis una oportunidad que nadie ha tenido antes en la historia nadie en la historia de la humanidad ha tenido jamás una posibilidad semejante como la de ahora pensar que vosotros sois nativos digitales que habéis nacido en una cultura en la que lo digital era algo ya dado y antes solamente podíais conseguir cosas que se iba con una bicicleta o hacías cosas mucho más sencillas sin embargo esta interconectividad que nos da internet y la red en general internet todo esas son las oportunidades que tenemos ¿quién te ha ayudado a ti más y a quién estás más agradecido? hay tantas personas creo que bueno sobre todo mis padres que nunca pusieron obstáculos en lo que yo quería cuando yo dije quiero ir a este colegio y ellos dijeron venga pues vale pon tu aplicación para hacerlo y eso era fantástico y además de ellos ellos me dieron el amor incondicional y eso es la base para tu estabilidad emocional además había un profesor que creyó en mí y que es el que me ayudó a rellenar la solicitud para entrar en el United World College y gracias a esas personas que yo luego conocí allí pues eso hizo un cambio en Holanda y luego la Singularity University allí tuve cinco tutores que me han ayudado mucho y yo os quiero que lo hagáis que busquéis tres o cinco personas en vuestra vida que sean muy amigos vuestros o que tengáis una muy buena relación con ellos y les pidas que una hora al mes os reunáis bien pueda ser en persona o incluso por Skype o por Internet y que tengáis una lista de cosas que queréis hacer durante el mes que viene y cosas que queréis hacer en los próximos 20 años y cada mes haces una revisión de todo lo que has hecho en ese mes pero también de lo que quieres conseguir en los 20 años y te das cuenta si te desvías si realmente estás yendo hacia tu objetivo final o te estás despistando tengo que dar las gracias a todas esas personas ¿cuál es el primer curso que estará disponible a través de Exploring? todavía estamos desarrollando la plataforma y tenemos bastantes contenidos ya todos están en beta pero enseguida que salgamos tendremos por lo menos 100 o incluso 1000 cursos disponibles porque tenemos incluso un colaborador en Sudamérica que tiene muchísimos vídeos y material disponible solamente allí y tenemos ya 10 colaboradores y dentro de poco 15 ¿es todo gratuito? no, no, no no todo es gratuito si tú creas un curso y lo quieres que esté en Exploring puedes ponerlo como gratuito o puede costar 5 euros pero tú eres el que fija las condiciones yo pongo las herramientas y tú decides ¿podrías explicarnos cuál es el modelo de negocio y la fórmula de financiación? sí nosotros estamos buscando el modelo Business Angels los Business Angels son personas inmigrantes normalmente retirados no necesariamente retirados pero igual tienen 30 y pocos que tienen millones y que quieren invertirlos y cada año ponen pues hasta un 10% de ese dinero en algunos valores fluctuantes para hacer una inversión en el nuestro y en nuestro caso pues 400.000 500.000 y ahora mismo estamos hablando con un par de inversores de estos en Estados Unidos otro en Egipto otro en Londres y hemos estado hablando pues para ver si pueden entrar en este modelo el modelo de negocio es tener formación corporativa que oficione empresas en el de Marta Blanca y esto nos da ingresos para poder dar vida a nuestra empresa y al mismo tiempo si tú tienes un curso y cobras una cantidad por poder hacerlo nosotros nos llevamos una parte de esa cantidad de forma que así también estamos autofinanzando nuestro proyecto y a los que son gratis pues no conseguimos nada y también si tienes texto podemos traducir los contenidos y poder hacer referencias no publicidad pero si referencias a ellos por los que sí que también por la cantidad y gracias a eso vuelves a conseguir algo de dinero para que no hay muchos sistemas para poder captar algo de financiación para proyectos de este estilo ¿sí? ¿cómo se puede conseguir que teniendo tanto contenido se mantenga una buena calidad a mi contrato de idioma? si eso es una respuesta que solamente podría darla cuando acabemos nuestro proyecto y vamos a tener un periodo de tres meses para hacer una prueba una vez que acabe la prueba beta y cuando tú hagas tu curso se te da una URL privada y tú lo vas a promocionar como te parece bien y si quieres que esté en la página oficial entonces tú tienes que solicitar el que sea así y habrá un equipo de personas que lo revisarán y que te dirán si se puede estar o no puede estar en esas listas eso es lo que yo creo pero ya veremos cómo funciona después si alguien más si has mencionado que es bueno tener objetivos para los próximos 20 años bueno quieres saber los míos te contaré algunos de ellos porque algunos son muy privados me gustaría haber impactado positivamente en más de mil millones de personas con esta empresa quizá con alguna otra porque también hay margen de error eso es uno y me gustaría dirigir mi propia película yo he escrito una película de cuatro años he sido bueno he trabajado en producción de cine durante bastante tiempo para empresas y para el cine y que he escrito un guión de película de ficción y que necesito 5 millones de euros para ello y que tenga eso es sobre el cambio social con los hackers con la traducción con Wikileaks con Anonymous con Matrix y esa y también me gustaría empezar una familia y también me gustaría si ¿cuáles son tus personajes de modelo? bueno yo lo digo en mis páginas web cuáles son mis los personajes Salman Khan el fundador de Khan Academy que ha sido una persona fantástica entonces Marcin Yakubovsky que es el fundador de Open Source College tenéis que mirarlo definitivamente no hay ninguna otra opción él empezó hace seis años esta organización que es un proyecto Open Source para abrir unas ciudades para poder estar funcionar en cualquier sitio este es el mundo un pequeño laptop o con un iPhone y crear una sociedad moderna con todo lo que quieras una casa un coche eléctrico aparatos para separar la tierra con el aluminio y crear casas para poder sobrevivir y madurar desde cero con una comunidad que poca gente que podía lo hacerse como se quisiera y bueno necesita cincuenta y ya ha creado como cincuenta como veinte de ese tipo de máquinas otro es Elon Musk que en la vida real es Tony Stark Tony Stark y bueno creo que lo podéis conocer es Tesla Ciudad Solar y bueno y también Carl Sagan si ¿cuál es tu teoría sobre lo que pasaría si se llegara a conseguir la singularidad? bueno depende de tu definición de singularidad si por singularidad bueno entiendes cuando las máquinas llegan a exceder la capacidad humana de razonar nosotros no podemos predecir lo que un superhumano podría llegar a alcanzar nosotros humanos pero no somos humanos pero no somos humanos pero desde ahora a entonces la transición los valores y lo que las máquinas desarrollarán porque nosotros podemos interactuar con ellas entonces podemos desarrollar un estándar ético que esté dentro de nuestros valores sistema de valores sin que hagamos lo mismo que hicimos en su día con los neandertales o con otras eso es lo que yo pienso que exterminar personas es absurdo si nosotros cambiamos nuestros valores y creamos mecanismos de paz y de desarrollo entonces iremos a un lugar de trascendencia más alto y por cierto yo estoy escribiendo un libro que se llama la historia de dos mundos y de uno que va hacia una situación más bien mala tendencial y otro hacia un futuro mejor sí estoy interesado en la transición bueno y con esto se va a acabar la conferencia por tiempo gracias gracias